Buenos días, señor Ministro, contador Diego Santilli, muchísimas gracias por acompañarnos, Presidente de Asociaciones Rurales, Presidente de Sociedades Rurales, integrantes de la Mesa de C.R.A., empresarios, productores agropecuarios, señoras, señores. Organizar el Congreso de C.R.A. supone cada año un desafío. En primer lugar, porque aspiramos a encontrar un tema que nos convoque en nuestra condición de argentinos integrantes de C.R.A. Y también porque ambicionamos a que además de reunirnos y fortalecer vínculos, podamos reflexionar acerca de qué nos pasa y podamos volver cada uno a nuestro lugar con respuestas y con la intención renovada y firme de seguir participando. Que ustedes estén hoy acá, habla de compromiso. Sabemos que para la gran mayoría venir supone un esfuerzo, pero ese compromiso, la voluntad de participación y la satisfacción de la pertenencia, movilizan y sirven como disparadores para plantearnos inquietudes, para intercambiar opiniones y formular propuestas en un marco de tanta amplitud como participantes haya. En un marco que nos permita plantearnos y replantearnos y celebrar la diversidad en esta pertenencia que nos une y nos motiva. De modo que agradezco la presencia de todos ustedes, como así también la de los prestigiosísimos disertantes que nos van a acompañar a lo largo de esta jornada. Y muy especialmente quiero agradecer a la señora Josefina Simillán por su labor en pro de este Congreso, por haberse puesto a disposición de C.R.A. para que hoy estemos reunidos aquí. Muchas gracias, Josefina, por acompañarnos. Y precisamente cuando hablamos de convocar es justo y necesario citarla, Josefina, que nos recuerda siempre, convocar es vocar con. Bueno, esta es básicamente la idea de este año, analizar las cosas sobre las que podemos vocar juntos, cada uno desde su rol, cada uno desde su mirada y su perspectiva, para no quedarnos en la coyuntura ni en la queja, y así poder modificarlas, cambiarlas y encontrar una instancia superadora. Pertenecer es formar parte de. El sentido de pertenencia supone arraigo a algo que se considera importante. Implica lazos de cohesión y crea una atmósfera de colaboración que promueve y genera acciones conjuntas. Para la gente de campo, el arraigo y la pertenencia son sensaciones, sentimientos que se llevan desde el nacimiento. La tierra genera arraigo y uno le pertenece inevitablemente en un inescindible vínculo que trasciende incluso varias generaciones. Estamos viviendo un momento algo complicado si como ciudadanos pretendemos tener una visión crítica de la realidad política y social que hoy atravesamos. Estamos en democracia, pero este gobierno que eligió el pueblo va mostrando rasgos claramente autoritarios. El debate no existe y el pensamiento único pretende desplazar el pensamiento crítico y anularlo. Hay un gran deterioro de la calidad institucional y sabemos que no hay organización republicana sin instituciones. Cuando los principios republicanos, la división de poderes, el imperio de la ley, la transparencia de los procedimientos, la libertad de prensa, dejan de respetarse, el sistema se degrada inexorablemente, aunque algunos sectores puedan sacar beneficios de ese incumplimiento. Históricamente, los países que han crecido son los que tienen instituciones sólidas y las respetan y tienen poderes equilibrados e independientes entre sí que defienden la vida, los derechos y los bienes de los ciudadanos. El estricto cumplimiento de las normas y el respeto de la institucionalidad de un país crea las condiciones para que se generen el crecimiento y la riqueza. Y por otro lado, la seguridad jurídica, valor fundamental y condición indispensable para vivir en una sociedad organizada, posibilita la justicia distributiva. En las democracias de calidad no se humilla desde el poder, desde el poder se respeta y se crean las condiciones para que no haya privilegiados y postergados, porque cuando esa brecha es profunda, también se profundizan la división y el resentimiento. Los países tienen un gran elemento de movilidad social que es la educación. Internacionalmente, Argentina está en el lugar 51 de 57 y descendió casi al último lugar en América Latina en las pruebas de calidad de la educación. Hoy la educación pretende politizarse. Se han descuidado su calidad y la de sus contenidos y eso hace más difícil que los alumnos desarrollen un pensamiento crítico con bases sólidas. Ni qué decir de aquellos 600.000 jóvenes que hoy están fuera del sistema escolar. Pocas herramientas tendrá para decidir su futuro ese 50% de chicos que hoy abandonan el secundario. Es muy probable que en ese vacío de contenidos entren otras ideas que reemplacen la cultura del trabajo por la cultura de la dádiva. Definitivamente no es eso lo que queremos para nuestros hijos. Las ideologías intolerantes paralizan a la sociedad y llenan de incertidumbre la expectativa cívica de los ciudadanos. Por eso creo que es un muy buen momento para juntarnos y reflexionar para bajar el nivel de irritación y desde la pertenencia de tenernos un instante a pensar en el futuro. No para resignarnos ni hacer concesiones. Por el contrario, para replantearnos qué queremos y qué estamos dispuestos a hacer para conseguirlo. En C.R.A. tenemos un valioso capital en los Ateneos, donde la vitalidad, la fuerza y el dinamismo de sus jóvenes es fuente y garantía de cambio y creación e innovación. Es muy importante que en el marco de su trabajo comunitario los propios jóvenes tomen conciencia de la importancia del aprendizaje compartido, de la posibilidad de escuchar y de ser escuchados y del enriquecimiento y desarrollo que genera y les genera la participación. Solo participando podremos consensuar y llevar a cabo los cambios necesarios. Solo participando podremos salvaguardar las instituciones de la República desde un responsable rol de ciudadanos comprometidos y atentos. Solo vocando con. Vocar con no es solo una posibilidad, es una obligación cuya cuenta rendiremos en el futuro a los que nos sigan en el camino. Muchísimas gracias. Gracias.